No te oyes Que no te asustes No Margarita asustes Pero usted se puso como nervioso desde que Michael habló y que fue Que no se oyes bien No, yo lo sé La respiración no que yo como que la noto diferente No, que hace mucho calor Se puso nervioso desde que Michael habló El otro día Vámonos juntados A usted no le puede estar diciendo contigo porque de Mancón después no